Estudios de la Universidad de la Sabana de Bogotá y de la Universidad del Valle demuestran una alarmante cifra, donde señala como un amplio grupo de menores entre los 12 y 13 años en la capital del Valle inicia su vida sexual de forma temprana. Según Liliana Rojas, una de las expertas sexólogas del país, asegura que esto se debe a comportamientos especialmente en algunas zonas de Cali. Realmente en estos estratos es bastante corriente que vean la maternidad y el establecimiento de un hogar como una opción de vida desde muy temprana edad. Según el estudio, el 35% de los menores de 12 años en Cali ha tenido relaciones sexuales, así como el 20% de las menores en esa edad ha tenido un contacto sexual de penetración. Fueron consultados 1.058 jóvenes, de los cuales un 15% aceptaron no utilizar condón. Está toda la zona del sector de Agua Blanca, como unas 13, 14 y 15, y la zona de ladera esencialmente, todo lo que es la parte de siloe. Expertos aseguran que este tipo de problemáticas, que agudiza en zonas de la DER y del oriente de la ciudad, donde la violencia y la falta de una asesoría en el hogar es un factor predominante para esta población. Realmente eso se les convierte en una opción y empiezan como lo que encontrábamos igualmente nosotros. En los muchachos el inicio se daba por oportunidad, porque se presentaba la ocasión, y en las niñas porque siguen creyendo en la opción del amor, como yo tengo que dar la prueba del amor. Situación que conlleva que cada vez se observen a menores en estado de embarazo.